Ok, quiero que sepan desde ahora que si escuchan a mis nenas en el background, o sea, no encuentro la manera de decirles que no hablen porque es inevitable, para que sepan. Hola para los que no me conocen, mi nombre es Kiyomi, hace ya unos días pregunté en mi Instagram y en Facebook que querían ver en mi próximo video, ya sea una rutina de mi cabello rizado o un maquillaje natural. Y muchos de ustedes optaron por un maquillaje natural, así que eso es lo que vamos a estar realizando en el día de hoy, voy a estar enseñando los productos que voy a estar utilizando una vez que realiza el maquillaje. Así que vamos a comenzar. Comienzo a peinar. O sea, no se preocupen si al principio se ve como que bien, bien, bien regado, o sea, bien. Se ve bien mal hecho porque nosotros lo vamos a limpiar con el concealer. Yo siempre empiezo por arriba y después hago la línea de abajo. Y yo no la aprieto mucho. Lo que hago mayormente solamente es rellenar espacio. Lo más que siempre me toma tiempo son las cejas. Así que ya hice esta. Voy a hacer esta fuera de cámara. Se van a ver algo... Eh. Algo crazy. Pero lo vamos a limpiar con el concealer. Esto yo lo compré en Amazon. Y como único lo utilizo, y cuando único lo utilizo, es como conseguir para limpiarme las cejas. Entonces, voy a dar un poquito. Una brocha plana. Y voy a comenzar a limpiar. Abajo. Primero empiezo abajo. Me cojo otro poquito. Y limpio arriba. Verdad? La mejor iluminación. Pero es que, verdad? Como dije una vez, Todo es Un proceso. Ok. So ahora voy a proceder a terminar la otra ceja. Y pues así Van quedando. Y algo Que les quiero decir a las principiantes Es que Son hermanas Pero no gemelas. Ok? So it doesn't matter If they come Like Una siempre te va a quedar más arriba que la otra. Es cuestión de práctica. Ok? They are sisters But not twins. Ok? Ok. So after that Después de eso Voy a Difuminar Blend that Concealer out You can either use your finger Or you can use the Beauty Blender Puedes utilizar Tu dedo O la Beauty Blender Después de eso Voy a Coger Primer Este es el que utilizo Muy bueno Para las de Para las que tienen la piel reseca En esta zona Bien reseca Ok? Siento como que Como que no están cooperando conmigo hoy Yo soy bien Perfeccionista Y la otra vez Que no me estaba grabando Me quedaron Super on point Pero hoy Como que no tienen que operar Pero como dije Son hermanas Pero no En edad Ok? So Ya monté el primer Esto es un Powder foundation Milani Lo utilizo como que Para darle color Porque Ok? Ya que es un maquillaje natural No utilizo base Como que para darle colorcito A la cara Utilizo una brocha Esta es para La base Lo que hago es que Me doy Así cantacitos en la cara Como si estuviera utilizando La beauty blender No se verá Mucha Diferencia Porque es un color Parecido A mi color de piel No utilizo A foundation A regular Foundation Porque It es Natural Makeup So I am using A powder Foundation So Just Add Like A little Bit Of color Not That much Because This one Is like My skin Color But It Makes Look Your Face A little Bit Smooth Ok? Not that much Ok? After that Después de eso Aplico mi Concealer After that I apply my Concealer Ok Yo tengo dos Este Para mi color Más You know De natural Makeup This is Maybelline Si Necesito más Pero Es el más Que utilizo Aplico aquí Just Like That Se me Está Acabando No Se me Confirma El otro Que tengo Es Muchísimo Más Clarito Ok? Hago Una Línea Por aquí Y Beauty Blender Difumin No Big Death Face Ok? 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 Yo Utilizaba Anteriormente El polvo Translucen De Ersman Bien bueno Pero He comenzado A sellar El concealer Delein Fit Me ahora cojo una brocha para polvo y me sello el el powder foundation que me aplique primero para que todo se vea padre o sea un poquito nada más de eso voy a coger voy a hacer contour un poquito de contour un poquito nada más contour kit de Anastasia Beverly Hills voy a aplicar este de aquí del medio un poquito nada más o sea lo estoy aplicando ahí ya luego lo voy a difuminar con el bronzer esconder un poquito la papa porque no no se va ahora voy a coger una brochita así para comenzarme a contournear la nariz con el bronzer utilizo el bronzer si necesito uno más otro nuevo lo sé utilizo este bronzer de Wet n Wild ahora con una brocha bien fluffy voy a aplicar el bronzer y voy a comenzar a difuminar el bronzer con el contour yo no me gusta esto que no se ve igual que cuando me estoy viendo en el espejo no me gusta esto que no se ve igual que cuando me estoy viendo en el espejo para limpiar pero hoy no lo quiero hacer porque estoy enseñando como mayor o sea si uno está en brush este es el maquillaje que yo hago ahora utilizo el setting spray de e.l.f y me vuelvo a bañar aplico mi mascara utilizo la great lash de Maybelline ok ahora por ultimo voy a aplicar el iluminador es este de wet and wild bien natural pero se nota al mismo tiempo ah this is the final look ok and este es el look final un maquillaje bien natural asi que asi que si no te has suscrito a mi canal te invito a que te suscribas comparta con tus amigos le des like a mis videos asi que nada nos vemos en mi proximo video adiós